Vamos con la información, otra vez, disturbios y enfrentamientos se registraron esta mañana en la zona de Nuevo Jerusalén, de Bello, en donde la administración avanza con el desalojo de 176 familias. La jornada de hoy deja por ahora 12 personas capturadas, varios lesionados y muchas quejas de maltrato oficial por parte de la comunidad. Natalia Giraldo, ¿cuántas personas heridas se reportan? Cuéntenos cuál es el panorama. Buenas tardes. Carlos Inés y Televidentes, muy buenas tardes. Son 12 personas lesionadas, una persona amputada, deja los enfrentamientos de la comunidad y el ESMAD que se registraron desde esta mañana. No ha sido un buen inicio de año para los habitantes de la Nueva Jerusalén. Los antimotines se tomaron todo el sector y tienen el sector inundado de gases lacrimógenos. Las personas se refugian en la casa, pero como las casas son de madera y muchas tienen techos de zinc, las personas se están asfixiando dentro de sus casas. Estas personas levantan pañuelos blancos y camisas blancas en señal de paz. Por favor, dejen de tirar gases lacrimógenos. Hay personas que la están cogiendo y al que agarren lo están violentando. Varios de ellos insisten en quedarse en la zona. No han podido decirles a la comunidad, a estas 136 familias, lo que realmente deben de hacer de acuerdo a la sentencia. Entonces la idea es que les den claridades exactas y que realmente se les dé las garantías que ellos necesitan. Hasta ahora van 12 detenidos y se siguen presentando lesionados. Me desplazaba de mi casa hasta el trabajo a realizar mi labor de todos los días. En un callejón estaban todos los del ESMAD juntos y ahí fue donde ellos me cogieron y como no sé si vería por la rabia que tenían por lo que le estaban tirando a ellos sin yo saber nada de eso, me golpearon, metieron al piso y me dieron pata. Entre la multitud y el desespero de la comunidad, muchas mujeres buscan a sus hijos. Me los sacaron de la casa, los del ESMAD me los sacaron y ahora se están perdidos, no los encuentro, los estoy buscando por todos lados y no los encuentro. Uno tiene 8 y el otro tiene 11. Algunos habitantes ahogados por los gases buscan aire en la cancha de la parte alta de la montaña. La comunidad insiste en que no abandonará el terreno si no hay garantías, mientras tanto la alcaldía de Bello continuará con el desalojo. Los tres meses de arriendo y una posible solución de vivienda no son suficientes para los habitantes. Los que estamos ahí es porque el gobierno no nos ha cumplido, el gobierno no nos ha cumplido con las ayudas. Si nos vamos a ir pero con garantías, con un arriendo hasta que nos den nuestras llaves de nuestras viviendas. La alcaldía de Bello incisió en que acata una orden judicial y el desalojo deberá continuar. Se produjo el ingreso de la fuerza pública, teníamos información de que no se estaba permitiendo la movilización y no se estaba permitiendo el desalojo de algunas personas que voluntariamente habían accedido a desalojar. El operativo no tiene vuelta atrás, el operativo está ya ordenado por un juez de la república y en nuestro país las órdenes de los jueces de la república se acatan o se acatan. Se espera que en horas de la tarde comiencen los trabajos de demolición de las viviendas y nosotros estaremos muy atentos a la situación que se desarrolle en esta zona. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Gracias.